los analistas de bank inter consideran que en el actual escenario de tipos de interés tan bajos los bonos han perdido su atracción como opción de inversión en este sentido consideran que debemos seguir apostando por la renta variable como principal eje para nuestras carteras en este sentido afirman que no hay rentabilidad sin riesgo pero ellos definen varias zonas geográficas con más interés que otras por ejemplo consideran que alemania no es un mercado interesante en estos momentos hasta que no se aclaren las perspectivas de crecimiento para el principal país europeo por el contrario consideran que el reino unido eeuu españa india y méxico son unas buenas opciones de inversión en estos momentos en la actualidad la jornada estamos viendo a liles 35 coquetear de nuevo con ese primer soporte de corto plazo que suponen los mínimos de la semana pasada a los 10.679 puntos atentos porque si el selectivo español pierde este nivel de precios podría complicar seriamente sus perspectivas técnicas siempre hablando del corto plazo